Chapa La estación siniestra era la cueva del Lixera B La estación siniestra era la cueva del Lixera B Era un momento de siempre Era la nave del Lixera B Hojas negras que olvidaron tus mañanas Lixera B Pasajeros con destino Fijo a un auto destierro Auto destierro no Aquí Aquí Música 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 a un autodescierro, autodescierro, no, aquí, aquí, aquí. Gracias por ver el video.